El programa se nos está acabando y es importante preguntarte, sobre todo tú que promueves tanto, ¿cómo está la movida nacional? Bien, la movida nacional ha crecido bastante a partir, creo yo, de la aparición de la página, ¿no?, de Rapealo.com, que hizo que se conozca en todo el Perú que había un movimiento de rap en Lima y ahora lo vemos en todos lados, ¿no? El mundo lo observa ahora. Ahora no es solo esta página, no es solo vista por gente de Perú, sino nos llegan comentarios de gente de Colombia, Ecuador y del mismo Estados Unidos, interesados mucho en los grupos peruanos. Que quieren venir a Europa, que quieren venir a tocar. Se viene un evento importante, ¿no?, el 29. El 19 de julio estoy haciendo yo uno con el Consulado Sur, que es como un gremio de raperos y gente hip-hopera del lado sur de Lima, ¿no? Están haciendo su evento en Barranco este 19, domingo 19, y van a estar presentes muchos de los grupos nacionales que ya tienen bastante tiempo en esto, como Callao Cartel, Estado Humano, Rapper School. Ajá, un saludo a ellos también. Un saludo a todos ellos. ¿Tú también tienes un evento? Sí, nosotros estamos el 18 en la Plaza de Hacho, en Lima, Ruge. Aconsejable que vayan, por favor, a vernos, porque puede ser uno de nuestros últimos conciertos. ¿Por qué? ¿A dónde te vas? Pero podemos morir, porque vamos a cantar al medio de dos rampas. Y van a saltar las motos, saltan unas motos, que ha venido un team de Estados Unidos, el team FMX, y saltan y nosotros estamos cantando al medio. Qué lindo, pero qué bacán. Pero si mueres, eso es una leyenda, pues, ¿qué más quieres? Claro, pero hay que ir a verlo. Un niño de mi casa, brother, no le debo más al banco. Después vamos a estar en Trujillo, al otro día, el 19 de Trujillo, Gran Chimú. Si es que estamos, y si es que llegamos, la otra semana nos vamos a Arequipa. ¿Qué es lo que te digo? El otro es a Arequipa, ¿no? Y así seguimos luchando por sobrevivir. Ahora que mencionas a Trujillo y Arequipa, hay que mencionar que Trujillo, Arequipa, son puntos de Perú que hay eventos constantemente. Hay bastante movida en provincia, ¿no? En Cusco hay personas que rapean en Quechua. Ah, no me digas, qué interesante. El Perú es una, a ver, es tanta riqueza musical que el rap está que se aprovecha todo, ¿no? Las quenas, zampoñas, percusión, flautas, todo. La gente del norte rapea, ¿no? Quechua rapean en su jerga. Oye, los lanzantes de tijeras son los primeros raperos, son los primeros... Son los primeros breakers, ¿no? Hay un buen video que es un lanzante de tijeras contra un break. Contra los alímites del crew. Pongan en YouTube, este, el video se llama... Bueno, pongan al límite del crew o en rapelo.com está el video. Al límite del crew son muy buenos. Los chicos que están bailando en el programa, ellos bailan contra el lanzante de tijeras, se enfrentan. Es un video profesional bien hecho por una productora y vas a ver la... se llama identidad del video. Un día hicieron el Condor Paso también, ¿no? Sí, claro, también. Claro, es fascinante ver esto porque el hip hop tiene de todas las partes del Perú, ¿no? Y los chilenos, los argentinos también se identifican mucho con eso, ¿no? La idea es crear tu identidad propia, no tu hip hop, que se sienta que es peruano. Tienen que evolucionar hacia lo que estás haciendo, ¿no? Que el que te escuche en el extranjero diga, ah, esto es rap peruano. Peruano, tener rap con identidad. Dentro de esta cultura que quería acotar en el Perú, hay grupos que tienen una ideología y tienen también un pensamiento definido, ¿no? Y no es solo lo que nosotros estamos diciendo acá, sino es mucho más amplio. Yo creo que en la página van a poder ver eso, ¿no? Hay cantantes que están en otra movida ya de pensamiento, ideológica, muy diferente a la que tenemos nosotros. Lo cual es malo, hay gusto para todos, ¿no? Porque no rapean un ratito. Perfecto. Muy bien, es una buena idea. Ya que nos vamos, yo te acompaño con los coros. Nos vamos rapiando. Un beatbox, el nombre... A ver, Rial. Rial, de Unlimited Crew. Es un tema de enseñar cholos con actitud. Porque no estamos... No tenemos vergüenza de ser cholos, ¿no? Ajá. Pero que quede claro que han dicho cholos, no choro. No, cholos. Por supuesto. Cholos con actitud. Y bueno, dedicado para todos, ¿no? Para toda la gente de hip hop peruano. Soy fucking clan. Taito. Y eso, ¿no? A ver. Vamos un poquito más rápido. De pantalones anchos, de cabeza afeitada. De profunda mirada, de barba bien cortada. Los que llegaron a tu esquina, batutear la chupeta. Los que pusieron la partida y ahora ponen la meta. Súbela al volumen, saca good, mi salud. Intenta ser como yo, un choro con actitud. Seates mi ignorante, yo nos ves de lejos. Somos los mismos, un poco más gordos, un poco más viejos. Ya nos enseña cada día transcurrido a representar mi sangre de rey jodido. Participantes, protagonistas, pocos. Oye, foco mi tema, loco mi estilo, loco, loco. Pasamos de tu casetera a tu compacto. Pasamos de correcto, exacto. Saludos al dueño del santo. Y con mi canto espanto. Que escribo más que el marco del espanto. 18 horas chupando, pero fresco me levanto. Voy sin resaca, igual digo salud. Tú sabes que llegó un cholo con actitud. Real, haga bailar. Hip Hop peruano. Gracias. Gracias. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!